El fuego, robado por Prometeo para ayudar a los mortales y así cambiar nuestra historia para siempre. Se estima que el homo erectus conocía el fuego desde hace 1,6 millones de años atrás. El fuego nos da calor, cocina nuestros alimentos, nos ilumina y nos entretiene. 75% de nuestra energía proviene de quemar algo. El fuego es un aliado a nuestra evolución, aunque a veces escapa a nuestro control, volviéndose nuestro enemigo. Pero, ¿qué es el fuego? El fuego es una reacción química con generación de luz y calor. En términos técnicos, es una rápida y continua reacción exotérmica de oxidación. En esta reacción se combina un combustible con el oxígeno, que actúa como oxidante. El 21% de nuestra atmósfera es oxígeno, no podemos vivir sin él. El fuego, tampoco. El fuego genera calor, energía, y a su vez el calor favorece al fuego. La luz emitida por el fuego se conoce como llama. La temperatura del fuego está relacionada con el color que toma la llama, pasando por el naranjo, blanco y llegando al azul. Si añadimos ciertos químicos, podemos obtener otros colores, rosado, verde, violeta. Afectamos el color de la luz emitida y nos divertimos. También podemos encontrar fuego sin llama, conocido como fuego incandescente. El fuego tiene forma de lágrima, a causa de la gravedad. ¿Qué ocurre en la Estación Espacial Internacional? Al prender una vela, los gases calientes no suben y otros procesos toman control. Cosas extrañas ocurren cuando hay microgravedad, incluso al fuego. ¿Hay algo que no pueda quemarse? El agua es probablemente el compuesto incombustible más conocido, curioso, ya que está formado por oxígeno, el comburente por excelencia, e hidrógeno, el combustible más poderoso. El fuego no es un objeto o una cosa, es un evento, un proceso, que según lo que sabemos hasta ahora, solo puede ocurrir de manera natural en la Tierra.